Gracias por continuar con nosotros, felices. Estamos en el mes de las mujeres, en el mes de las madres. ¿Y cuál debería ser tal vez el gran reto que creo que, me asumo, deberían de tener la mayoría de las mujeres? Es el cuidarse de su salud, cuidar de su alimentación, hacer ejercicio, digo yo, ¿verdad? Y de eso casualmente vamos a hablar cómo deberían nutrirse o alimentarse las mujeres conforme la edad. Y está con nosotros siempre María Mercedes Juan para hablarnos de ese tema. ¡You welcome! Gracias, justo. ¿Cómo estás? Saludos. Bueno, estamos en el mes de mayo, que es el doble mes, le digo yo, porque todos los meses son de nosotras, ¿verdad? Pero mayo porque es el Día de la Madre Nicaragua. Fíjate que es un mes bonito, a mí me gusta. Es un mes que llueve, que se empieza el invierno, que el campo empieza a florecer. O sea, yo me imagino, yo no sé si lo escuché, que es casualmente por eso que el mes de mayo se dedica para conmemorar a las madres en el mundo. Bueno, la verdad, yo te voy a decir, bueno, yo he tenido la dicha de viajar bastante y en ninguna parte del mundo he visto que el Día de la Madre se conmemora tan fuerte como en Nicaragua. Y eso es algo que a mí me encanta, ¿verdad? Porque para nosotros las madres son todo. De acuerdo. Entonces, vamos a dedicar todos nuestros temas los miércoles a la mujer y hoy vamos a empezar de cómo deberíamos de estar cuidando nuestra alimentación conforme a las etapas de la vida. Y hay algo muy importante que ahora está en estudios, por ejemplo, de que definitivamente uno debería de cuidar, digamos, de la madre, ¿verdad? Dos años antes de que esta persona quede embarazada. Porque la planificación no es solamente un método anticonceptivo. La planificación ahora, cuando se habla de los primeros mil días del bebé, estamos hablando desde el momento de la concepción, o sea, a nivel nutricional. Entonces, por supuesto que deberíamos de estar hablando de todos los grupos de alimentos. Hoy no me voy a enfocar en que la naranja es mejor que la fresa, ¿verdad? Y eso, sino que vamos a hablar de calorías. Porque vieras qué importante es esta cuestión del metabolismo. Que a diferencia de ustedes, en otro momento, en junio, hablaremos de ustedes los hombres, ¿verdad? Pero este conteo calórico es sumamente importante. Entonces, miremos, niñas que van, digamos, hasta los 20 años deberían de estar haciendo hasta 6, 7 tiempos de comida, dependiendo de la cantidad de actividad física que hagan las niñas o las adolescentes. Estamos hablando que las calorías deberían de ser, si una dieta estándar es de 2.000 kilocalorías, las dietas deberían de ser entre 2.500 y casi 3.000. Porque está en la parte del crecimiento rápido, en el desarrollo, estás creando una mejor microbiota intestinal para evitar enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro. El metabolismo está a 1.000. Está a 1.000%. Y yo me acuerdo en esos momentos, yo no me llenaba, pero con nada, ¿oíste? Porque pues toda mi vida, vos sabes que he hecho ejercicio. Ahora, de los 20 a los 30, las calorías deberían de bajar un poco, ¿verdad? Pero tampoco drásticamente. Simplemente ya deberías de empezar a hacer 5 tiempos de comida bien estipulados, donde empezar a trabajar el plato del buen comer. Sabemos de que la mitad del plato deberían de ser vegetales, ¿verdad? Ojalá cocinados, hemos dicho que son antiinflamatorios, crudos, son antioxidantes. Un cuarto del plato algo almidonado, en este caso el arroz, gallopinto, tortilla, frijoles. Podés combinar dos tipos de almidones como arroz y frijoles, ¿verdad? No puedo evitar, mientras hablas, imaginarme un plato. Y el otro cuarto, alguna proteína animal, en el caso de las que comen, ¿verdad? Proteína animal o sustitutos, que sería el queso o el huevo. Ahora, ahora se invita a los adolescentes incluso de que hagan un día a la semana o dos, un día vegano o vegetariano, ¿verdad? Es decir, de que no comas ningún producto proveniente de un animal como tal, pero puedes utilizar sustitutos como el huevo o el queso. Entonces, esto es bien importante porque de repente a veces queremos que los adolescentes, ¿verdad? Coman de todo y come y come y come y tal vez simplemente su cuerpo les pide, no sé, no comer carne, ¿verdad? O comer solo brócoli, tienen esa etapa de que solo quieren comer brócoli también. Entonces, mira, que entre los 20 y los 30 no deberíamos de bajar tanto las calorías, simplemente es como sustancial, pero que sean cinco tiempos de comida. Ahora, ¿qué pasa en los famosos 30? Ahí entro yo. ¿El metabolismo desacelera un poquito? Un poquito, no, 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 desacelera un montón. Escuchaba, por ejemplo, y te interrumpo por esto, alguien decía que después de los 33, no sé si se aplica para los hombres y las mujeres también, hay un descenso también en el metabolismo, en la producción hormonal, y que bueno, debemos de pensar en ello. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Mira, entre los 20 y los 30 tu capacidad, digamos, de volumen máximo de oxígeno, es decir, tu capacidad aeróbica es donde más expresa la cantidad de musculatura que estás creando, llega a su pico supuestamente a los 25 años y a los 30 ya el metabolismo empieza a descender. Hay una teoría que por cada año después de los 30 tu metabolismo desciende un 1%, quiere decir que, digamos, a los 60 ya tienes un 30% menos acelerado tu metabolismo y por supuesto tienes que comer, ¿verdad?, como hormiguita. Entonces, a los 30, por lo menos en el caso de las mujeres, en nuestra segunda etapa del ciclo menstrual, sucede un embombamiento usualmente en la parte abdominal, ¿verdad?, y eso es retención de líquido. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un metabolismo que ya está mucho más dormido, donde la cantidad de tus calorías deberían de ser 1.800, si haces bastante ejercicio podrían ser 2.000, 2.200, tal vez, si sos una triatleta, pero imagínate cuánto desciende, de las 2.500 a las 1.800 de un solo, o sea, en una fecha cumpliste 30 y tenés que empezar a cuidarte. Y eso se nota, y eso se nota en el plato también. Claro, claro que se nota en el plato también, lo que pasa es que no nos han dicho esto en la escuela, ¿verdad?, o en la universidad o en nuestros padres como tal. Entonces, hay que empezar a cuidarse, porque esa retención de líquido es una cuestión real debido al descenso hormonal que está sucediendo también. Entonces, mira cómo es la vida, ¿verdad?, porque tenemos que cuidarnos más, pero se supone que en los 30 estás en tu pico como para ya tu organismo ya desarrolló al 100%, ¿verdad?, y empezás a dar luz, pues, las que tienen hijos. Entonces, ¿cuánto deberíamos de estar cuidando nuestra alimentación? Y aquí no se trata de quitar grupos de alimentos, de hacer un ayuno intermitente, una keto, o lo que sea que, digamos, que la gente quiera hacer para perder peso, sino que es hacer ejercicio de fuerza, además, para mantener tu masa muscular, que ya vimos que el pico es a los 20, digamos, ¿verdad?, y después de los 30 se viene perdiendo. Entonces, esto de meterse al gimnasio y hacer ejercicio aeróbico también para mantener tu capacidad aeróbica, digamos, saludable, es una realidad. Entonces, debemos empezar a comer menos, cuidar la grasa saturada, comer más aguacatitos, aceite de oliva, muchos más vegetales también, ¿verdad?, y ejercicio de fuerza. Te voy a decir una cosa y te interrumpo para decirte, ahorita mientras hablabas, me imaginaba un grupo de mujeres que van a las 5 de la mañana al gimnasio y ya se formó como una especie de club, que nosotros los varones no tanto así. Pero fíjate que lo que yo admiro es que esas mujeres están a las 4.50 en el gimnasio. Y digo, el gimnasio no tiene que ser, ah, la voy al gimnasio por bajar de peso, sino que quieren ser parte de tu vida, incorporarlo como una actividad diaria que además de saludable te da múltiples beneficios que trae el hacer ejercicio. Claro, y tener esa camaradería, en el caso, digamos, de estas mujeres donde definitivamente tu salud mental, ¿verdad?, también se ve protegida. Ahora, ¿qué pasa después de los 40? Obviamente las mujeres deberíamos empezar a cuidarnos para la menopausia, porque ¿qué sucede en la menopausia? Nuestro metabolismo desciende hasta casi 800 calorías al día. Entonces, imagínate que tienes que comer de un solo... Estamos hablando de una persona que no hace ejercicio, ¿verdad? No, una persona que hace o no hace ejercicio. Lo que pasa es que ya después ahí con los nutricionistas es como multiplicación de factores, ¿verdad?, etc. Pero, o sea, básicamente está en un metabolismo basal de 800 kilocalorías. Te estoy hablando que esos son dos tiempos de comida de lo que hacemos yo al día de hoy, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, hay que empezar a comer muy poquito y no tienes idea cuántas mujeres frustradas que, digamos, no se cuidaron con anticipo, empiezan y tienen 15 libras más, digamos, en el momento de la menopausia 20, 30, dependiendo, y les cuesta un montón bajar. María Mercedes, Juan, solo quiero recordarte que yo tengo 50 años, por favor, para que no... Por favor, la diferencia entre usted y yo son 20, ¿oyó? Bueno, pues, pero vamos al punto, ¿no? Entonces, qué complicado es, ¿verdad? Y uno dice, pero entonces, ¿qué tengo que comer? ¿Es una dieta de 1200, de 1500? Para eso estamos los nutricionistas y, lamentablemente, no se puede dar una guía, digamos, como el bolsazo de doy o yo, sino que hay que individualizar las terapias porque también empiezan un montón de problemas de desórdenes hormonales, por ejemplo, hipotiroidismo, subclínico, Hashimoto, hipertiroidismo, cáncer de mama, también, ¿verdad? Entonces, tenés que empezar a individualizar la terapia y no sigan la dieta, las del grupo de Justo, si me están viendo, no sigan todas la misma dieta o el mismo plan de alimentación, tenemos que individualizar y nosotros, nutricionistas, comprometernos con nuestros pacientes para individualizar sus terapias porque lo que te funcionamos no me va a funcionar a mí. Estoy de acuerdo y ese es un tema que yo creo que tenemos que también atendernos, asistirnos y vale la pena con los resultados que nosotros obtenemos cuando te ves mejor, cuando estás mucho más saludable, cuando bajas de peso, creo que vale la pena y compensa cualquier esfuerzo que se pueda hacer. Yo te voy a decir algo, yo tuve la dicha de haber sido criada por una mujer empoderada y no hay nada como una mamá empoderada que sea el ejemplo para vos. O sea, una mujer súper segura, pensás que te puedes comer el mundo porque definitivamente te lo comes a como te dé la gana además, ¿verdad? Entonces, las mujeres para mí, el cambio de la revolución, dicen que si no es con mujeres, que no se den, ¿verdad? Pero definitivamente somos un papel fundamental en el mundo, ¿verdad? Y tenemos que cuidar nosotros de nuestra salud y yo siempre pienso que ustedes también juegan un papel importante para ayudarnos a nosotros. De acuerdo. Una cosa importante, después que te escucho hablar de cómo con el tiempo o con la edad uno o las mujeres van disminuyendo el consumo de calorías, es importante eso de empezar temprano. Si vos ahorita comes muchas cosas que no son saludables y apartas las ensaladas, apartas las legumbres, las verduras, pues probablemente esa transición más adelante se te va a hacer más difícil. Uy, sí, no tenés idea cuánto y después ahí vemos muchos malos nutricionistas, ¿verdad? Porque te quito todo la nutricionista. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, aquí hay que comer, no se trata de comer menos precisamente, sino de comer mejor en esta etapa de la vida, ¿verdad? Y esos bombamientos que se dan a nivel abdominal son una realidad que con un control calórico se puede controlar. Yo solo te quiero comentar rapidito que nos están haciendo diseña ya que el tiempo se nos venció. Platicaba con un amigo que tiene problemas de salud y entonces me decía, y me mandaron a no comer nada. No, le digo, espérese un segundito. Le mandaron a comer realmente productos que le van a alimentar. Lo que pasa es que usted no estaba acostumbrado a comer estas cosas. Entonces de pronto le mandan ensaladas, le mandan verduras, le mandan cosas saludables y usted dice, no tengo nada que comer. No, hay mucho que comer, lo que pasa es que usted nunca las había consumido. Claro, y la verdad es que nuestra Nicaragua tan rica en alimentos, tenemos una cultura culinaria increíble que la estamos dejando perder. Así que más frutas, más vegetales, más legumbres, ¿verdad? También nuestro barrio pinto, rescatémoslos y no tanta grasa ni comida norteamericana, digo yo western, que se le llama popularmente. De acuerdo. Muchas gracias nuevamente por esa información. ¿Cómo te encontramos, por favor? En redes pueden encontrarme como Nutrimental con WM, Twitter, Instagram, Facebook, lo que necesiten. Ahí siempre voy a estar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video